A ver, Nino, ¿ok? ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Puja? Rhea, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Por qué no te vayas? ¿Por qué no te vayas? No te vayas, pero no te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¿Por qué no te vayas? Eso, no te vayas en el cuarto cuarto de la casa. No te vayas, el de la casa está en el cuarto 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 de la casa. Lejía de casa lo que no te vayas a la casa. ¿Te voyas? Dalas lo que no te quiero. Si pasado, ¿no? Sí, dentro de las lecciones de la noche. No te vayas, no te vayas se hajigu. Por favor, la clonación tiene pruebas. No todo está. Mamata, no te vayas, ¿no? No, no te vayas en el cuarto 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 de la casa. No te vayas. ¡Va a ir! ¡Ve a ir! ¡Yay! ¡Ve a ir! ¡Arriba! ¡Oh! ¡No, vete a ir! ¡Ok ok! ¡Ok! ¡Va que chico! ¡Ve a dar una parte de abajo! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué es eso? ¿Joli? Si. Él está llegando. No te preocupes. No te preocupes. ¡Va, vay! ¿No se preocupes? ¿Va? ¡Poja! ¿Qué así? ¿Dale? ¿Va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!